¡Suscríbete al canal! 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 año con año, y no cumplimos, yo por mucho tiempo estuve en esa posición, por muchísimo tiempo, también dependía yo de lo que dijera, o pensara, o sintiera otra persona, a eso yo le llamo codependencia, mucho tiempo estuve así, y llega un momento en tu vida en el que dices ya no más, y en ese momento es cuando yo te vengo a hacer la correa de la invitación, que si tú tienes una excusa por la cual ahora mismo no estás haciendo lo que te gusta, pues, ¿qué esperas? Dale, dale, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, vamos a empezar con los saluditos, gracias mi bella, mi hermosa Patricia Sander, dice, gracias Oyukis por despertarme e inspirarme, pues espero que no te despiertes mal humor, ¿eh? Me vaya a decir, ¡ay, ya está este Oyuki! Ok, bueno, pues ya que estás aquí, ¿verdad? Déjenme me aviento mi comercial, porque miren precisamente, mi sanitizer, siempre lo traigo aquí al lado mío, aparte de que huele riquísimo, no me reseca mis manos, me las deja suavecitas, gracias, Pati, gracias, Pati Sander, por tomarte el tiempo, en verdad, de hacer estos productos naturales, ayer lo hice también, y no crean que no me da tiempo de hacerlo en el baño, sí me da tiempo de hacerlo en el baño, solamente que quiero que vean la calidad de los productos, y este spray, este es el de las manos, buenísimo, no te la seca, te deja un aroma espectacular, y este es el de la garganta, ahorita con estos cambios de clima, y este frío, ya se está sintiendo, hay que estar preparado, el dúo, este dúo, es genial, genial, para poder empezar mis mañanas, que no me duela mi garganta, que mi nariz esté lubricada, genial, mil gracias, en verdad, Pati, por esa dedicación que tienes, ahora sí, por esa dedicación que tienes, tan tan hermosa, para podernos pasar el mensaje, de cómo disfrutar una comida, de cómo disfrutar un proceso, me acuerdo una vez que fuimos a una, y esa es parte también de las excusas, cuando fíjense que no tomamos el tiempo para alimentarnos bien, esa es una excusa, la excusa más barata que pueda haber, ¿por qué? porque empezamos con los refranes tontos, que entre más grasoso, más sabroso, sí, no, pues sí, más grasoso, más sabroso, pero después tu cuerpo lo está pagando, el día que fuimos a la clase con Pati Sander, porque síganla, síganla en verdad en las redes sociales, de antemano digo que no estoy haciéndole publicidad, sino que es lo que es, nos hizo un ejercicio, nos hizo un ejercicio, donde nos ponía en un trastecito unas pasitas, unas pasitas, y nos dijo, vean, vean la pasita, vean cómo es la textura, ok, fíjense en cada detalle que tiene esa pasita, y métansela a la boca, y métansela a la boca, cuando hicimos ese ejercicio, ya todo mundo se la, casi todo mundo se la había comido, incluyéndome a mí, ok, y dice, y después en unos minutos agarren, nos dice, disfruten, 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 y todos así como que, oh, shup, ya no nos habíamos comido casi toda la mayoría de la gente, ¿a qué voy con esta historia? Antes de que sigamos, con esta historia voy, que no nos tomamos el tiempo necesario para dar gracias por la comida que tenemos en nuestras manos, por dar gracias con, para agradecer a gente como Pati, de que nos hace, nos tiene que recordar, nos tiene que recordar lo importante que es tomarte tu tiempo para poder disfrutar de las cosas que tenemos en ese momento. Ayer que estábamos hablando de emprendimiento, hubo una, un audiobook, como ustedes saben, todos los que nos escuchan y los que nos ven, esta hermosa comunidad de Facebook que siempre nos está apoyando, como ustedes saben, a mí me encanta escuchar audiobooks en las mañanas para empezar el show, para que mi mente esté más despejada, y ayer que estaba yo escuchando al señor Miguel Cornejo, en la cual también te hago una cordial invitación para que empieces a apuntar todas esas nombres que te digo para que tú hagas tu lista y si tienes alguna sugerencia para que me des, mira, bienvenida, a mí me encanta, me encanta escuchar libros nuevos. Y estaba diciendo que todo el mundo nos enfocamos, somos felices con lo que no, no, somos felices con lo que tenemos, así lo dijo, toda la gente es feliz con lo que tiene, sí, pues lo tienes, el chiste es aprender a ser feliz con lo que no tienes, con lo que no tienes, ese es el chiste, aprender a ser feliz con eso, y nos cuesta tanto trabajo, y ahí es donde ponemos nuestra lista de excusas, nuestra lista de propósitos de año nuevo, ¡ay, qué nice!, ¿no? Son excusas, son excusas porque quieres esperarte a un día en específico para empezar algo que sabes que te va a beneficiar, son excusas, lo único que tienes que hacer es empezar y ya. A ver, dice acá, con mucho gusto, preciosa, gracias, no, gracias a ti, no manches, esto es genial, créanme que lo deben de tener en su bolsa, esto es genial, me ha ayudado muchísimo, sobre todo, ahorita, en estos momentos que tenemos que decirlo, tenemos que decirlo, estamos utilizando los gel sanitizer, y pues nos resecan las manos, yo conozco a mucha gente que trabaja en oficina, que sus manos están, pues bastante secas de tanto de estar usando, y esto te lo deja sumamente suave, un aroma espectacular, hoy es buenísimo, el también estar protegidos. A ver, ¿quién está por acá? J.D. Hernández, buenos días, te deseo un feliz día para ti, y este nuevo amanecer, coffee time, bueno, tú con café, y yo con mi smoothie, hoy me aventé mi smoothie de fruta, gracias a Chayito, porque me ha estado mandando, bueno, me mandó mis productos de café y de green tea, y la cosa es que me gusta mucho el café, me gusta mucho el green tea, por eso no lo tomo todos los días, pero hoy nos hicimos un smoothie de fruta, un smoothie de fruta para empezar las rodillas, y que disfrutes mucho tu cafecito, J.D. Hernández, ¿ok? Gracias por tu comentario. A ver, no tienen que ir a la India para aprender a comer una uva. Eso fue genial, en verdad, ese ejercicio fue genial, porque cuando todos nos dimos cuenta ya no nos habíamos comido, nos habíamos devorado la uva, y el chiste de ese ejercicio es aprender a disfrutar en ese momento lo que tienes en tus manos. Cuando nos decimos, o al menos yo ayer que escuché, ayer que escuché este audiobook, donde estaba diciendo el señor Miguel Cornejo que hay que aprender a disfrutar lo que no tenemos, lo que no tenemos, me quedé reflexionando, y es verdad, o sea, porque como estamos tan a la carrera, en querer llegar a ese objetivo, a llegar a esa meta, también estaba yo escuchando muy similar, muy similar el audio, el podcast, donde Diego Dreyfus estaba mencionando que cuando llegamos a la pinche meta, cuando llegamos a la meta, ¿ok? Porque así lo dijo, cuando llegamos a la pinche meta, ¿qué pasa? Queremos algo más, siempre queremos algo más, y está bien, está bien, ese es el alma competitiva que tenemos para con nosotros mismos, por eso siempre cuando me dicen que qué, que la competencia, que esto no, pues si ya tengo bastante competencia conmigo misma, ¿para qué voy a estarme enfocando en alguien más? Si siempre que llego a mi meta quiero algo más, o la mejor competencia que puedo tener es conmigo misma, entonces, tómate ese minuto hoy, te invito a que te tomes ese minuto hoy para que veas todo lo que tienes en estos momentos, los disfrutes al máximo, te dejes las excusas a un lado, dejes las excusas a un lado, veas ese potencial que tienes y salgas adelante, salgas adelante definitivamente, porque es, y sobre todo que disfrute lo que no tienes, disfruta lo que no tienes, porque cuando lo disfrutas desde ese punto de vista y sabes que en un futuro lo vas a llegar a tener, créanme que la satisfacción es más grande. A ver, ¿quién anda por acá? Dice, no más excusa, excelente forma de entrar al año nuevo, bonito jueves, gracias, gracias a nuestras amistades de YouTube, recuerden, gracias por ese comentario RDI, gracias por siempre estar apoyando, ok, so recuerden que estamos transmitiendo a través de tres páginas diferentes lo que es viviendo un día a la vez en el canal de YouTube, ok, miren mi sudadera que padre, miren nada más, se ve padrísima, en la parte de atrás también tiene, tiene mi nombre, mi logotipo y toda la cosa, gracias en verdad por ese hermoso detalle, ya muy pronto, espérenlas en diferentes colores, y pues si ustedes quieren seguir apoyando este programa, bueno, pues nada más echen un text y miren, tienen su regalo de Navidad, ok, so gracias en verdad, acuérdense que estamos transmitiendo tres diferentes plataformas, lo que es YouTube, viviendo un día a la vez, te hago esa cordial invitación, pues para que vayas y te suscribas al canal de YouTube, estamos haciendo bastante presencia, ayer se me olvidó publicar mi foto que tomé, he estado trabajando mucho en los números de la plataforma de YouTube para poder mejorar lo que es la presentación, te hago esa cordial invitación para que sean curiosos, para que vean sus comentarios ahí en YouTube, ok, y cada vez que yo voy a mejorar la presentación para que tengamos más audiencia, hay una pequeña parte donde te enfocas en el SEO, ok, que eso precisamente esa herramienta me ayuda, que es un conjunto de cosas que tengo que hacer, me ayuda a que tengamos más alcance para otras personas, y todas las vistas que vayan ahí sean orgánicas, orgánicas que no tenga yo que hacerle publicidad, ok, yo programo el programa en YouTube, pero yo no toco para nada esa publicidad, más que en Facebook, me concentro, bueno, me enfoco en Facebook y en Instagram, y ayer que estaba yo haciendo esos cambios para mejorarlo, ponerlo el thumbnail, en fin, que la presentación se vea bien, y las fotos y todo ese rollo, mi SEO subió a 75, y yo me quedé like, guau, guau, eso es genial, porque entonces yo empiezo a ganar plataforma, empiezo a ganar un poco más de vistas en el canal de YouTube, y yo sé que el proceso es bastante lento, ha habido mucha gente, ha habido gente que me ha dicho, ¿por qué te enfocas en YouTube? Esa es una plataforma a largo plazo, que no estás ganando dinero, en fin, un montón de cosas que me han dicho, pero si no empiezas, si no das ese primer paso, ¿cómo quieres llegar a una meta? Entonces ahí es donde empiezan las excusas, ok, el escuchar a gente que no entiende cuál es tu proceso, estás perdiendo tiempo, el enfocarte en las cosas negativas que está girando alrededor tuyo y tú las absorbes todas, estás perdiendo tiempo, hay que cuidar mucho lo que son los círculos de amistades, y la verdad, ahí es donde me siento muy, muy, muy honrada de tener gente tan especial, que siempre me están apoyando, de gente maravillosa que ha estado en su momento, que ya no está en estos momentos, que se cierran y se abren diferentes círculos, y es genial, es genial en verdad, cuando encuentras personas que compartes la misma pasión, que compartes el mismo proceso, que haces cosas, pues para más que, más que para agrandarte a ti mismo, haces cosas para pasar el mensaje, lo haces de corazón, por eso, por eso, déjeme ir a este lado, ok, por eso, ahí es donde nace, este maravilloso proyecto, en el cual, te hago, esa cordial invitación, para que estés envuelto, en lo que estamos haciendo, gracias a las personas, que han estado confirmando su asistencia, este maravilloso proyecto, de la covidianidad, a la nueva realidad, donde vamos a estar dando, el viernes, 18 de diciembre, en punto de las 4 de la tarde, vamos a estar dando información, de cosillas, que nos han funcionado a nosotros, y recuerda que el éxito, lo defines tú, si tú quieres una familia, estar bien con tu familia, ya eres exitosa, porque lo estás haciendo, si tu objetivo, es algo diferente, al emprendimiento, que sea totalmente personal, no por ese motivo, vas a dejar de ser exitosa, al contrario, el éxito, es una palabra, que tú lo vas a definir, de acuerdo a tus circunstancias, y tu situación, aquí mi compañero, Saúl Evaristo, va a estar hablando, de las redes sociales, y las nuevas ideas, déjenme, darle las gracias pública, porque él es una de las personas, que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, a mejorar mi canal de YouTube, he tenido muchísimo apoyo, por su parte, precisamente, este fin de semana, vamos a estar grabando, con Papa de nuevo, y ese, ahora sí que le decimos, que es como lo que nuestro bebé, porque le estamos ayudando mucho, a mejorar el canal, la presentación, y es genial, no te puedes perder, este seminario, Ana Cecilia, va a estar hablando, de las gestiones emocionales, en la nueva realidad, créanme, que ahorita lo veamos, como una tontería, porque lo solemos, catalogar así, es muy importante, el monitorear, muy de cerca, nuestros pensamientos, a mí me ha tocado, ver gente, en verdad, que cae en tremenda depresión, por no saber, qué hacer, entonces hay que estar monitoreando nuestros pensamientos, ahí es donde entran a Cecilia, y claro, Day for T's, que nos va a estar dando, una orientación, para cómo poder, reconciliarnos, con nuestros números, es muy importante, reconciliarnos, con nuestros números, yo les voy a estar hablando, de lo que hablamos, todos los días, verdad, de la forma, de poder motivarnos, poder inspirarnos, de cero excusas, algunas cosas, que a mí me han funcionado, dentro de las redes sociales, el cómo desenvolverte, en una cámara, eso es bien importante, eso yo lo he escuchado muchísimo, ha sido una de las principales, excusas de todo el mundo, es que me da miedo, estar enfrente de la cámara, que yo no estoy diciendo, que sea sencillo, en absoluto, estoy diciendo, que sean sencillo, te estoy invitando, que te salgas, de tu zona de confort, y que lo intentes, así definitivamente, te estoy invitando, que salgas, de tu zona de confort, y lo hagas, nunca dije, ay, es sencillito, todo, esto es pan comido, no, 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 al contrario, las cosas debemos de hacerla, las cosas debemos de hacerla, porque te nace, porque te nace, porque te sales, de tu zona de confort, porque quieres experimentar, algo nuevo, pero no, porque sea fácil, definitivamente, yo he aprendido, las cosas fáciles, se van fáciles, ok, así que tengamos cuidado, con lo que pedimos, sobre todo, en estos, en estos propósitos, que vamos a estar escribiendo, en estos propósitos, de año nuevo, que vamos a estar escribiendo, tengamos mucho cuidado, con esas cosas que pedimos, porque lo que pedimos, si se manifiesta, muchas veces, muchas veces, ay, espérenme, ahorita contesto esos mensajes, no me distraigan, hombre, después, por eso, se me va el avión, después, ya no sé de lo que hablo, espérenme tantito, ok, bueno, acuérdense, que estamos ya, así, ya, después de haberme aventado, el chisme del mensaje, acuérdense, que estamos de lunes a viernes, de 7, 8 de la mañana, y de 5 a 6 de la tarde, hoy te estoy hablando, acerca de cómo evitar, esas excusas, cómo evitarlo, solamente decidete, y hazlo, júntate con personas, que te aporten, ok, eso es, eso es una de las cosas, principales, si tú eres el negativo, ten cuidado con esas palabras que dices, monitorea tus palabras, a mí me ha servido muchísimo, muchísimo, el poder hacer mi lista de palabras, el poder reemplazar palabras, eso créanme, que es genial, eso te hago esa recomendación, te hago esa sugerencia, de que te hagas tu lista de palabras, antes de decir, no, pues que quiero una bolsa, que quiero unas zapatillas, que quiero el maquillaje de no sé quién, que el vestido de no sé qué, ok, antes de eso, aprendamos a pedir, aprendamos a pedir, sobre todo, como hemos estado, ya empezó el E, se va, ok, sobre todo, este año, este 2020, en la situación en la que hemos estado viviendo, constantemente referente a esta bendita pandemia, ayer me tocó escuchar a una persona, no conozco a la persona, pero definitivamente cuando, cuando alguien parte, pues, aunque no sea de tu familia, como que te pones a reflexionar referente a la vida, y ayer me tocó escuchar, a dos personas, que, pues, ya no están con nosotros, ya no están con nosotros en esta, en esta tierra, a ninguno de los dos conocía yo, pero me pasaron la noticia, y es bastante lamentable, que sigamos todavía llorando a la persona que ya se fue, porque no estamos acostumbrados, a, a dejar ir a la gente, no estamos acostumbrados a hablar de esta clase de temas, no estamos acostumbrados, estamos, mejor dicho, estamos acostumbrados, a que las cosas se nos pinten de una forma muy bonita, ok, y que todas las cosas queramos hacerlas gratis y fácil, y no es así, todo tiene un alto grado de dificultad, nada es imposible, pero eso depende solamente de ti, no de alguien más, no depende de tu, de tu pareja, no depende de tus hijos, no depende de tus padres, depende de ti, y el tener esa responsabilidad para asumir dentro de tu vida, es bien importante, es bien importante, sobre todo este año que ha sido el año más marcado, el año que vamos a recordar de por vida, de por vida, o sea, ustedes saben, ustedes saben la magnitud, ¿qué es eso? Que este año, y todas las personas que estamos viviendo en este año, vamos a ser recordadas de por vida, por algún motivo, por algo que estés haciendo, es el año donde el mundo se paralizó, literal, a ver, espérenme tantito, ¿cuál es este? No me vayas a echar el de Sanitizer, es el año donde el mundo se paralizó, es el año donde se cerró todo, bueno, han visto las películas donde no sé, no sé cómo se llaman, tampoco quiero hacerle publicidad a ninguna, pero donde se cierra todo, nadie sale en la casa, creo que se llama un día sin mexicanos, algo así, yo no sé, yo no sé, la verdad, tiene mucho tiempo que no veo un movies, estamos viviendo eso, estamos viviendo eso, y todavía nos seguimos poniendo excusas, y todavía seguimos cerrando nuestros oídos y nuestra mente, y todavía seguimos diciendo, queremos, vamos a regresar a la normalidad, ¿cuál es la normalidad? El seguir dejando para mañana las cosas que podemos hacer hoy, ¿cuál es la normalidad para ti? El seguirte llenando de excusas y de excusas tontas, las cuales pones tu felicidad y pones tus decisiones en manos de alguien más, ¿cuál es la normalidad? ¿Cuál es la normalidad? Las excusas que te puedas estar creando en tu mente hoy, créanme que la vas a volver a crear mañana, y la vas a volver a crear al otro día, y al otro día, y al otro día, y siempre, siempre vas a buscar la excusa perfecta para no emprender, ¿por qué? Porque nos da miedo, nos da miedo juzgarnos a nosotros mismos, nos da miedo el decir que no, nos da miedo el intentar cosas, nos da miedo el salirnos de nuestra zona de confort, y ahí es donde te hago esa cordial invitación, y te digo que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, lo más que puede llegar a pasar, es que no la hiciste, y ya, y regresas a donde estabas, o buscas otro trabajo, o si es algo que la cual dijiste que no, pues fue porque así lo sentiste, pero no pasa absolutamente nada, yo estoy muy emocionada, porque, bueno, los que me conocen, saben que mi cumpleaños ya viene muy pronto, este año no lo pienso celebrar, se va a hacer un círculo de amistades bastante cerrado, pero hay gente maravillosa, en verdad, tengo que dar las gracias, tengo que dar las gracias definitivamente, a estos ángeles que han estado alrededor mío, donde, pues, saben que estoy emprendiendo, saben que estoy en un proceso, y están muy al pendiente del emprendimiento, y gracias a eso, me están, me están, pues, adelantando mis regalos de Christmas, y de cumpleaños, eso es genial, eso es genial, por eso les digo que, reúnanse, júntense, cuiden, cuiden su círculo de amistades, eso es bien importante, el cerrar ciclos, dejen ir a las personas que no sean correctas, y tú ves, es un tema también que quiero tratar, pero esto va a ser después, el de, cómo identificar a los líderes, eso es muy importante, recordemos que tenemos, que la palabra líder, la puedes aplicar, ya sea una persona buena o mala, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Solemos, cuando escuchamos líder, es lo primero que pensamos, el fregón de fregones, el que lleva la batuta, no sé, todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno, pero hay líderes buenos, y hay líderes malos, recordemos a Hitler, recordemos a Hitler, que el marco historia, todavía se sigue hablando, de todo lo que hizo, este personaje, y no fue un líder bueno, fue un líder malo, que utilizó eso, precisamente el poder que él tenía, el liderazgo, que tenía, para poder hacer cosas muy malas, recordemos a María, a Teresa de Calcuta, ella fue un excelente líder, y muchos, muchos líderes así, pero hay que saber identificarlos, hay que saber definitivamente, escuchar los mensajes, hay que ver cuáles son tus prioridades, el por qué quieres seguir a esa persona, pero ese es otro tema, ahorita estamos hablando de las excusas, pero parte de las excusas, también, es seguir a la gente, y rodearte de las personas correctas, créanme, créanme que rodearte, de personas que estén en tu misma página, en tu mismo canal, eso es muy poderoso, yo hoy voy a tener una llamada, con el señor Samuel Ruiz, gracias, gracias infinitamente, por esa, por esa llamada que vamos a tener, ayer estuvimos platicando, un buen rato, siempre que hablo con, con mi querido amigo Sam, es, es un deleite, son muchos años de amistad, y ver todo, cómo ha estado evolucionando, y que sigues amistad igual de fuerte, hoy tenemos historias, para contar, infinitas, o sea, hemos estado, en reuniones, en marchas, en manifestaciones, en fin, un montón de procesos, y eso es padrísimo, padrísimo, so, gracias, no te puedes perder, esta entrevista, que me van a estar haciendo, el domingo, a las 10 de la mañana, o la vamos a grabar, todo vía internet, claro que sí, por lo mismo, que tenemos que utilizar, esta tecnología, tenemos que enfocarnos, en no limitarnos, en no limitarnos, en seguir pasando el mensaje, el que, que por qué no podemos salir, porque ya hay muchos países, hay que decirlo, aunque nosotros, no lo estemos viviendo aquí, en Estados Unidos, actualmente, hay muchos países, donde sí, ya han estado cerrando, y bueno, pues hay que prepararnos, hay que prepararnos mentalmente, hay que, hay que ver, cuáles son esas excusas, que te están deteniendo, para abrir tus alas, y tomar acción, hoy, 13 de diciembre, a las 7 con 33 minutos, ya cambió, 34, a las 7 con 34 minutos, te hago esa cordial invitación, para que rompas, una de las excusas, una, una, la que tú consideres, que sea más fuerte, rómpela, y toma la decisión, de abrir tus alas, de decir, sabes que yo puedo, punto, pase lo que pase, yo puedo, y hazlo solamente, si no das ese primer paso, nunca, nunca vas a saber, si en verdad fuiste bueno, yo lo puedo decir, como experiencia propia, hace, hace un año, ya casi, sí, ya casi hace un año, cuando estuve organizando, un evento, estaba yo trabajando, en otro lugar, en Greenwood, y precisamente, en ese evento, yo necesitaba, tener mucho tiempo, y mucho enfoque, estuvo genial, el evento, en ese entonces, fue mucha gente, fue espectacular, pero, yo tuve que decidir, yo tuve que decidir, o hacer el evento, o pues estar, pues más de 10 horas, metidas en ese lugar, y a pesar de que, en ese momento, me llenaba de, de ansiedad, porque tengo que ser sincera, lo llegué a pasar, de que me llenaba, de ansiedad, y no sabía, si iba a funcionar o no, tomé la decisión, de hacerlo, y le dije a la persona, que me había contratado, te agradezco muchísimo, la oportunidad que me diste, pero pues lo tengo que intentar, lo tengo que intentar, y no me arrepiento, hasta ahorita, hasta ahorita, hasta la fecha, no me arrepiento, de haberlo hecho, fue una forma muy hermosa, de pasar el mensaje, en ese, en ese evento, que me, me dieron la oportunidad, de darme la logística, de ese evento, y la desarrollé, hubo mucha gente, mucha reacción positiva, de la comunidad, mil gracias, como siempre le he dicho, son maravillosas, son una maravillosa comunidad, que siempre están apoyando, son gracias, y en esta ocasión, cuando decidí, empezar a montar, el estudio, y empecé, a crear, esta, esta nueva aventura, esta nueva aventura, llamada emprendimiento, aunque ya tengo, más de, ya tengo un añito, haciendo despierta, Indy, con diferentes personajes, que han estado pasando, verdad, aquí, y mucha gente, que ha colaborado, a la cual le doy las gracias, que en su momento, hayan estado, y ahora, con el equipo que tengo, tan genial, lo que es, a ver, déjeme ponerlos acá, lo que es lunes de emprendimiento, con Saúl Evaristo, donde estamos hablando, de emprendimiento, tú sabes, todos los tips, necesarios, que tenemos que saber, para poder desarrollarnos, mejor en las plataformas, lo que es educación financiera, con Dave Ortiz, para que él me haga, me dé ese paso, me haga esa pausa, a pensar, y ese siguiente paso, para organizar mis números, y reconciliarme con ellos, ahí está Dave Ortiz, lo que es cuerpo, mente y alma, con Ana Cecilia, es genial, es genial, en verdad, el tener esa conexión, el saber, que tus palabras, son, son, hacia donde tú te diriges, ¿a qué me refiero con eso? Que solemos, echarle culpas, a alguien más, por la decisión, que tú estás tomando, entonces, cuando entiendes eso, que debes de modificar, tu forma de hablar, tu forma de pensar, cuidar tus pensamientos, cerrar ciclos, dejar ir gente, recibir con amor, a más personas, ahí es donde empieza, en verdad, a ser conciencia, con razonamiento, y pedir las cosas, de una forma inteligente, Ana Cecilia es genial, Ana Cecilia es genial, te invito a que la sigas, en tus redes sociales, para que puedas ver, las mentorías privadas, que está ofreciendo, es genial, 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 y bueno, pues entonces, como todo es un proceso, pues hice lo mismo, hice lo mismo, en el lugar, donde estaba yo trabajando, antes, y yo dije, es que lo tengo que intentar, esta es mi pasión, a mí me encanta, estar produciendo, estar organizando, estar editando, me fascina, estamos haciendo, un equipo fabuloso, el lugar, donde estoy, tengo el estudio, en estos precisos momentos, lo estoy haciendo rentable, ¿a qué me refiero, con el estoy haciendo rentable? Bueno, pues que si, yo sí me considero, una buena alumna, y ese es un tip, que les voy a dar, para regalo de año nuevo, ok, esas personitas, que tienen la posibilidad, y que están dentro, de bienes raíces, cuando nosotros, y digo nosotros, porque me quiero meter, dentro de esa categoría, estamos haciendo, nuestros espacios rentables, en este caso, si tienes, voy a poner un ejemplo, claro y sencillo, si tienes una casa, de cinco recámaras, y rentas tres, ya estás pagando la renta, más aparte, se estás aportando, también al gobierno, tus taxes disminuyen, ok, hay muchos tips, que podemos ayudarnos, a seguir progresando, a seguir emprendiendo, dentro de lo que tú consideras, tu talento, ahí es donde tomo la decisión, yo, de hacer mi espacio rentable, para las personas, que están haciendo contenido, y también utilizar otra clase de herramientas, para que sigan pasando el mensaje, el claro ejemplo, es por ejemplo, el video que vieron hoy en la mañana, de la señora Patty Sander, en la cual en verdad, gracias por los fabulosos productos que me trajo, por esa pasión tan grande, que tiene de ayudar a la gente, gracias, gracias, y ella me manda a mí los videos, me manda los videos, a través de, de, por el teléfono, yo se los edito, y es una forma también, de seguir colaborando, sin tener la excusa, de que no estás ahí, ahorita de verdad, que hay cero excusa, cero excusa, cero, cero excusa, solamente es cuestión, de que tú quieras, la decisión, la tienes tú, si estás en una posición, en la cual se te dificulta decir no, empieza a hacerlo, no tengas esa excusa, porque por el no, por el, por el decir que sí, siempre nos metemos en muchas circunstancias, en las cuales no estamos listos para pasar, lo digo por experiencia, porque a mí me llegó a pasar, me llegó a pasar el que, solamente por quedar bien con personas, por quedar bien con mi familia, por quedar bien con mi pareja, yo decía, sí, 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 para todo, y no estaba bien, y no estaba yo contenta, entonces empieza y rompe, rompe ese miedo, rompe ese miedo, a decir que sí para todo, eso es, eso es una forma extraordinaria, extraordinaria, de que tú puedas empezar a hacer tus planes, a romper con esas excusas, que no te están dejando ser tú, a ver, dice, muy buenos días a mi queridísima, hermosa, Norma Rebollar, buenos días, mi belleza, cada día más hermosa, es que me están sirviendo los productos que me dejó Pati, definitivamente me están sirviendo, porque no creen que solamente son estos, déjame decirle, que me dejó también unos aceites, y unas lociones para las manos, para los pies, no, 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 yo estoy encantada de la vida con esas cremas que me dejó, gracias, 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 y bueno, vámonos con una cancioncita más, ya estuvo bueno de nuestras, nuestros minutos choreros, verdad, mañaneros, acuérdense que estamos aquí para reprogramar nuestra mente, para empezar es nuestro día al mil, no al cien, todo mundo corremos para estar al cien, no, te invito, te invito, te hago esa cordial invitación, para que hoy des el más, más del cien por ciento, y todo lo que estés planeando, lo hagas, y si tienes una excusa referente a por qué no quieres contar tu proceso hoy, o emprender, o ayudar a alguien más, rompe con esa excusa, créanme, créanme que se van a sentir liberados, digan no, no quiero, no está bien, no me nace, no esto me siento a gusto, digan uno, practiquenlo, practiquenlo, es bueno, es bueno decir no de vez en cuando, hagan ese proyecto, que tienen miedo, por el qué va, qué va a decir la gente si lo hace, háganlo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, te hago esa cordial invitación para que salgas hoy de tu zona de confort, de que hagas algo que no estás acostumbrado a hacer, y que sigas brillando, sigas brillando, con esa luz, que solamente tú tienes, porque acuérdate que aquí, cada quien es protagonista de su propia película, vámonos con esta cancioncita, una cumbia bien rica, y regresamos en un minuto más, en este tu programa, que es Despierta Indie, recuerda que soy tu amigo Yuki Gómez, y hoy despertamos para reprogramar nuestra mente, regresamos en un minuto más, y nosotros nos vamos a ver quién es Dave, quién es Dave, ustedes conocen a Dave, hoy sin excusas, hoy sin excusas, verdad, porque ayer me pasé texteando, hoy sin excusas, sin ni pretexto, hoy en la tarde, ven el video de Ana Cecilia, para que ustedes empiecen a conocer a los integrantes, que son de Despierta Indie, y la gente tan hermosa y comprometida, que están, no conmigo, no con el canal, con ellos mismos, para pasar el mensaje, a ver, aca, Hola que tal, mi nombre es Dave Ortiz, soy un comunicador de los conceptos financieros, en la cual le brinda a cada uno de ustedes, algunos tips, el motivo para mi, es brindarle la información, a la gran cantidad de familias, que en la cual puedan aprender, estos conceptos financieros, y puedan favorecerse en su nueva economía, soy Dave Ortiz, en los conceptos financieros, y la gente tan hermosa, y la gente tan hermosa, Gracias por ver el video. 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 Abrazo de oso para toda la hermosa gente de Chicago. Son las 7 con 47 minutitos, 47 minutitos pasadito de la hora en cualquier parte del mundo que me estés escuchando. Y esta vez no puse todavía el video de papá, pero ándale, dice que esta cumbia la pone eléctrica. Esa es la, esa es la, ahorita la vamos a estar escuchando, Pati, no te preocupes, ahorita la vamos a estar escuchando. Gracias por decirnos, ay, Pati, a ti bailar te pone eléctrica, o sea, hello. Oh, gracias, gracias en verdad por todos esos comentarios que son muy satisfactorios el estarlos leyendo, el estarme conectando con todos ustedes. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Hoy hemos estado hablando acerca de las excusas. Aquí tenemos que poner a reflexionarnos en dónde quieres estar o en dónde, dónde estás hoy y dónde quieres estar mañana. O sea, ahí es donde te hago esa cordial invitación de que rompas con todas las excusas, que dejemos de estarnos haciendo las víctimas, ¿ok? De que dejemos de estar poniendo a alguien por enfrente de nosotros porque es que mi marido no me deja. Es que no le, es que no les tienes que pedir permiso al marido. Si sabes lo que estás en lo correcto con lo que estás haciendo, hazlo. Es que mis hijos me absorben mucho tiempo. Organiza tu tiempo, organiza tu tiempo, maneja una agenda para que tú puedas ver todas las cosas que tú haces. Eso es bien importante. A mí en el momento que una persona me dijo, oye, tú tienes que manejar una agenda, créame, desde entonces no la suelto, ¿ok? Organicen su tiempo. Es que tengo flojera y mañana, pues hagan lo que sea con flojera. No crean que a mí, no me gusta, a mí, no crean que yo salto de la cama bien gustosa. Gracias por otra confirmación más. Gracias por otra confirmación más para nuestro evento. Gracias, gracias, gracias en verdad. So, no crean que yo salto muy gustosa de la cama. Yo me paro desde las, bueno, cinco y media sigo apagando el reloj. Bueno, ahí, espérate cinco minutos más, cinco minutos más, cinco minutos más, pero háganlo, que sea con flojera, háganlo, háganlo. Si saben que es un beneficio para ustedes, háganlo. Es que tengo miedo. Si no tuviéramos miedo, no fuera el motor, ¿ok? Con miedo háganlo, ¿ok? Yo recuerdo, y eso no, 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 hay muchas cosas, hay muchas cosas que me ha tocado experimentar en todo esto, en toda esta aventura, en toda esta aventura. Y una de las cosas que me ha dejado mucho en mi, en mi mente, bueno, han sido varias, pero les voy a mencionar algunas. Han sido varias, pero les voy a mencionar unas. La primera que me llenó de mucha emoción, y créanme que estaba yo como niña chiquita, parecía yo niña con juguete nuevo, comentándole a mucha gente, le publiqué mis historias, en fin, hice todo un revolú. Fue cuando tuve la conversación con la señora Rebeca Rodríguez, de ese hermoso día, gracias igualmente para usted, cuando tuve la conversación con esta señora Rebeca Rodríguez, la forma de, de, de contarme su historia, y, y yo me quedé sorprendida, esa fue una. Cuando fui a grabar con papá, ver los nervios que tenía papá, y que él quería pasar su, su, contar su proceso de una forma correcta, y no sabía ni por dónde comenzar al principio. Ese hombre dio un montón de vueltas, porque que él lo quería hacer bien para poder pasar el mensaje. Cuando Saúl Evaristo vino aquí, las primeros, los primeros programas, te hago esa cordial invitación, para que te vayas a los, al enlace de Viviendo un día a la vez, y ahí vas a ver muchos detrás de cámara. Primamos dos detrás de cámaras, y ver ahorita el proceso y el desarrollo tan sorprendente que ha tenido, donde él sigue haciendo live, está con sus hermanos haciendo más live, dando el contenido de cómo poder empezar tu negocio desde casa. Ese, ese, ese video está genial, ¿ok? Y ahora lo está haciendo de una forma improvisada, y puede manejar lo que es la fluidez de desarrollarse ante la cámara, y eso es genial, y como esos, y como esas clases de ejemplos que te estoy dando, tú también puedes hacer tu propia lista, tú también puedes hacer tu propia lista, tú puedes llenar, dejar las excusas a un lado. Si tienes flojera, hazlo con flojera, ¿ok? Yo también a veces tengo flojera de levantarme temprano y estarme riendo desde temprano, o estar echando drama desde temprano, pero sé que es un beneficio para mí, yo lo he dicho un montón de veces, cuando hago un live, lo que estoy viendo es mi reflejo, o sea, esta es mi terapia, hazlo. Si tienes flojera, hazla con flojera, no importa. Si no sabes cómo empezar, pide ayuda, pide ayuda. Hay mucha gente alrededor tuyo que no te das cuenta que están ahí porque es por un motivo, ¿ok? Todo el mundo aparecemos en la vida de alguien por un motivo, porque hay algo que debemos de aprender o algo que tenemos que enseñar. Entonces, utilicemos eso y hagámoslo. Señorito Dave, muy buenos días, gracias por decir presente, espero que no te haya despertado mis notificaciones. Gracias, gracias, ya te volviste a perder tu comercial, hombre. Sí, guau, hombre. Pues ni modo, al rato, al rato lo vuelves a ver o si no, nada más dale dedito para atrás y por ahí comparta, ¿ok? So, hoy el tema es, acuérdense, cero excusas. Te hago esa cordial invitación para que no, no te llenes de excusas hoy. Hoy no. Hoy haz algo para que salgas de tu zona de confort, haz algo diferente, ayuda a alguien. Saludos, mi hermosa Miriam Robles. Esa pareja me encanta, me encanta. Ustedes los tienen que seguir, en verdad. Antes, qué bueno que te conectaste antes de que, antes de que termine yo el programa. Los tienen que seguir, es genial, genial. Es el claro ejemplo de que cero excusas, en verdad. Esta parejita, lo que es Miriam y lo que es su esposo Martín, es el claro ejemplo de que cero excusas, ¿ok? Fue otra de las personas que me brindaron su testimonio y me siento muy afortunada y me siento muy dichosa de poder haber sido toda oídos para escucharlo y que me siguieran inspirando. Porque sus testimonios son los que a mí me inspiran. Sus testimonios son los que hacen que yo me levante cada mañana para poder reprogramar la mente, para que toquemos temas de valor, más que estar promocionando algo, digamos las cosas así como son. ¿Por qué tienes excusas? ¿Por qué tienes flojera? ¿Por qué pones en tu vida en manos de alguien más? ¿Por qué no te quieres a ti mismo? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que esperar hasta principio de año para empezar algo que puedes hacer ahora? Ellos me regalaron, ustedes échenle, échenle. Ellos me regalaron su testimonio de cómo empezaron a emprender en esta compañía, la cual después me mandaron productos. Ellos fueron la otra pareja que me mandó productos. Bueno, la primera pareja que me mandó productos de California. Y es genial. O sea, al momento que me dicen, mi esposo se quedó sin trabajo y tuvimos que enfocarnos en la compañía para dar a conocer el producto y ahora estamos los dos vendiendo. Eso es genial. O sea, hay que ver esas crisis que se llaman crisis, que en realidad no son crisis, sino son oportunidades para poderte seguir desarrollando, pero depende de ti. El día que también los bloquearon, ¡ah, no manches, Miriam, me tienes que pasar la receta! El día que los bloquearon, llegaron a más de 200 personas que los compartieron, ¿ok? Eso es genial. Eso es a lo que me refiero. Pasa tu mensaje. Si hay algo que te incomoda, por algo te está incomodando. Te está incomodando porque va a venir un cambio, ¿ok? Hace unas semanas atrás, una personita me habló por teléfono porque estaba pasando por una situación en la cual se sentía muy incómodo. Me dijo, esta ha sido una de las conversaciones más incómodas que he tenido en supuestamente su día de relajación. Estaban en un grupo y estaba en una plática, en fin, y hubo una situación muy incómoda. Le digo, pues, qué bueno, qué bueno que tuviste ese momento de incomodidad porque entonces va a venir un cambio. O sea, lo tienes que ver desde ese punto de vista. Si hay algo que te incomoda, fíjate exactamente qué es lo que está pasando, cuál es la solución. Si tienes una solución, y alégrate porque va a venir un cambio. Siempre que te pasa algo es porque viene un cambio. Entonces, te hago esa cordial invitación para que hoy salgas de tu zona de confort, no pongas más excusas para tu crecimiento, te ames a ti mismo, dedícate un minuto. Yo me dedico tres, lo he dicho, me dedico tres minutos de mi día para empezar mi día, para alinearme, para darle gracias al de arriba, al jefe, al mero mero, para pasar el reporte y decirle, ¿sabes qué? Hoy voy con todo. Ingesú, hoy voy con todo. Hoy voy con todo. Dice, les invitamos a nuestro enlace hoy a las 6 de la mañana. Estamos en California. Nosotros estamos aquí. Son cuántas horas de diferencia, mi querida Miriam. Tú sabes que yo estoy en primera fila, siempre ahí echando relajo con ustedes. Me encanta, me encanta, la verdad. Me inyectan esa emoción que siempre transmiten en sus live. Claro que sí. Pero tenemos horas de diferencia. Así que, bueno, yo pienso que terminando mi programa, empiezan ellos, ¿ok? Váyanse, contáctenlos. En verdad, es buenísimo. Si no te interesa, tal vez, tal vez, si no te interesa el producto, yo los estoy tomando. Me estoy tomando mi cafecito y mi té verde que me mandaron. Gracias, en verdad, Chayito, porque fue la otra persona que me mandó el producto. Gracias. Miriam fue la primera que me mandó los ejemplos. Gracias, en verdad. Pero vean los testimonios. Los testimonios o las experiencias. No, es que todos los días se pone bueno. Los testimonios o las experiencias que vivimos, créanme, que son la fuente de inspiración de mucha gente. No te quedes con ese testimonio. Déjate de excusas. Déjate de estar haciendo la víctima hoy. Y sal adelante. Sal a conquistar. Que no te dé miedo el éxito. Que no te dé miedo el éxito, hombre. Al contrario, si te equivocaste, pues no pasa nada. Te equivocaste. Si te caíste, pues levántese, Chihuahua, hombre. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Lo peor que te va a pasar es que tú digas, tú pongas en tu boca, lo hubiese intentado. Eso, de eso cuídate. De lo hubiese. El hubiese no existe. Así que hoy te hago esa cordial invitación para que salgas de tu zona de confort, rompas con tus excusas y no esperes a los propósitos de Año Nuevo. El día es hoy, ¿OK? Pasa tu mensaje. Ofrece tu servicio. Promociona tu producto. Ayuda a alguien más. Ayúdate a ti mismo. Mírate en el espejo y di, no manches, Chihuahua, eres una fregona. Así mismo. Bueno, pues como todo lo bueno tiene su final, ya llegamos a las ocho de la mañana. Gracias por haber dicho presente. Gracias por haberme regalado estos 60 minutos. Gracias a todos ustedes, en verdad, por sus comentarios, por sus buenas vibras, por estar al pendiente del programa, por compartirlo también. Gracias, gracias, gracias. Y recuerden que regresamos hoy en punto de las 5 de la tarde, pues para ver cómo nos ha ido en el día. También se vale. Vamos a echarnos un cotorreo. Acuérdense, de lunes a viernes, de 7 a 8 y de 5 a 6. Mañana tenemos a Ana Cecilia. No te lo puedes perder. Hoy en la tarde van a ver el video de Ana Cecilia, lo prometo. Ayer estuve haciendo muchísimos, muchísimos mensajes de texto. Gracias a todas esas personas que han estado confirmando para esta maravillosa plática que vamos a tener el día 18 de diciembre. No te lo puedes perder. Vamos a estar hablando de la importancia de cómo tenemos que alinearnos, de cómo poder reconciliarnos con los números, los tips tan importantes para poder hacer esos live que sean de una forma correcta con Saúl Evaristo. Les voy a dar un toque de inspiración. Las cosas que ustedes me han estado compartiendo y me han estado ayudando. Recuerden, por favor, mi chula, preciosa, Miriam, Miriam, por favor, por favor, pongan su teléfono así, pongan su teléfono de esta forma, de esta forma para que puedan ustedes dar una mejor presentación en sus live. Así sale cortado, ¿ok? Y así pueden ustedes subirlos hasta en YouTube y va a tener una muy buena presentación. ¿Ok? Muy buenos días desde Chicago, Naya Chota, gracias, Naya D, Naya D, Chota, gracias por estar conectada, gracias por tus saludos, mil, mil gracias, gracias a toda la gente hermosa de Chicago, de California, de Texas, de todo el mundo que nos han estado contactando, porque también hasta de Perú, República Dominicana, España, gracias, México, mil, mil gracias, y que se sigan anexando más, que se sigan anexando más para poder pasar el mensaje a todo el mundo. Nos despedimos aquí en Radio Crip Digital, acuérdense que soy tu amiga, Oyuki Gómez Despierta Indy, y nos vemos en punto de las 5 de la tarde. Y bueno, vamos a despedirnos acá con ustedes, gracias por haber dicho presente un saludcita, hoy no me tomé los productos, Miriam, sorry, pero hoy estoy con un smoothie de fruta para empezar mi día bien energizada, ¿ok? So, recuerden, inviertan tiempo en ustedes mismos, en tus proyectos, en tus sueños, y cuando tú empiezas a abrir tus alas, créanme que todo se va a alinear. Por eso, por eso te hago esa cordial invitación para que hagan la ley del cuadro. Pónganlo así, mis, mis, este cuadro que está ahí atrás, ese cuadro que está ahí atrás, no lo puse de decoración, para nada, ni combina, ¿ok? Lo puse para que no se me olvide, para que no se me olvide cuál es mi propósito, para que no se me olvide, señora Catalina Saldana, mil gracias, bienvenida a esta su casa virtual, qué bueno que le gustó el programa, y le hago la cordial invitación para que cheque los programas también de mis compañeros, que son geniales, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y ese cuadro, como les estaba yo diciendo que está ahí atrás, no es por decoración, sino es para que a mí no se me olvide el propósito que tengo de pasar mi mensaje, y que yo sé que mi testimonio y las cosas que he pasado, que no siempre han sido positivas ni buenas, ¿ok? También les va a poder ayudar, para que vean que si yo pude, ustedes también pueden. Y los voy a dejar, los voy a dejar con el video, pues ya saben, ¿ok? O sea, tengo que, tengo, dice, gracias por el tip, son tres horas de diferencia. Ok, son tres horas de diferencia, o entonces ahorita son allá, ¿qué? ¿Las seis ya? A mí, oriéntame, ¿qué horas son? Son tres horas de diferencia de aquí a California, o supongo que ya son las seis, ¿ok? No sé, no sé, no sé. Anyway, es lo que esperamos que nos conteste, Miriam, nada más vayanse y sigan en sus redes sociales, está genial. Y bueno, como les estaba yo diciendo, voy, tengo que terminar con el video de papa, claro que tengo que terminar con el video de papa, ¿por qué? Ah, ok, a las nueve de la mañana, tiempo de Indianápolis, son seis de la mañana, son las, ahorita mismo son las cinco de la mañana, ok, listo, y que hacer despierto es tan temprano, hombre. Yo a duras penas, me tienen que, con una espátula sacar de la cama, me encanta, me encanta, en verdad. So, tengo que terminar, y vuelvo con lo mismo, tengo que terminar con el video del papa, porque es, 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 es mi baby, es mi baby, con él, con él estamos experimentando todo lo referente a, a YouTube, le está súper funcionando, nos tomamos nuestro tiempo para, para dedicarle los, a, a hacer su presentación, pero lo vamos a terminar acá. Síguenos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y YouTube, arroba Oyuki Gómez. Bueno, nos fuimos acá. Te marco después de mi video, bendiciones abundantes, okidokis, ya te tengo aquí grabada, ok. Ya se enteró todo el mundo que me vas a marcar después de tu video. Y ahí voy a estar al pendiente de, 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 de esa, que dices que es una bomba hoy el video, créeme que tienes a la admiradora número uno, me encanta, me encanta esa conexión que ustedes, ustedes tienen, en verdad, váyanse, sean curiosos, sean curiosos, vayan a ver a esa gente que está emprendiendo, aprendan todos los días algo diferente, sal de tu zona de confort, rompe con esa excusa que tienes hoy. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene a ser tú mismo? A ser tú misma. Nada, nada, no pasa nada. Si dices un no, no pasa nada. El no es poderoso, te libera. No me gusta, no me interesa, no estoy, no estoy contenta, te libera. Solamente es cuestión de que tú lo practiques y que tú lo hagas. Mi hermosa tía preciosa, bella, un saludo a toda mi familia, la amo, la amo, en verdad. Yo me siento muy bendecida por tener la familia que tengo. Gracias, gracias por estar diciendo presente. Los amo, los quiero muchísimo a todos ustedes. Gracias. Bueno, me despido, me despido de ustedes. Recuerden que regresamos en punto de las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Déjenme acompañarlos en lo que están manejando de regreso a su casa, o a lo mejor están trabajando un segundo turno. Yo qué sé, en lo que están haciendo la cena, en lo que están peleando con el marido, con los hijos, o con la esposa, qué sé yo, pero déjenme acompañarlos. Déjenme acompañarlos, déjenme llenarme de esas vibras. Gracias, en verdad, a todas esas personas que se están conectando. Unas disculpas porque en la página personal no me aparece acá. Tendré yo que hacerlo en la de negocios. Lo intenté hace unos días en hacerlo en el Yuuki Gomez Live y en el Despierta Indie, pero no es el mismo alcance porque tengo más amistades en mi página personal, por eso es que regresamos a la personal, ¿ok? Pero en verdad, mil gracias, mil gracias por todo ese cariño y toda esa información que nos dan. Envuélvanse. Si tu mejor amiga está emprendiendo, tu mejor amigo está emprendiendo, si no tienes para qué aportar, para contratarlo, contratarla, comparte su publicación, está pendiente de sus comentarios, ¿ok? Ayúdanme de esa forma, créanme. Para mí un mensaje vale mucho porque me están regalando ese testimonio que me hace falta para poder seguir emprendiendo. Los dejo con eso. Recuerden, cero excusas. Ármense de valor. Salgan de su zona de confort y nos vemos en punto de las 5 de la tarde en ese otro programa que es Despierta Indie. Bye, bye. Oh, no, no, espérame, ¿qué va? Bye, que ocho cuartos, vamos a poner a Papa. ¿Ok? Bye. What's up, guys? Welcome back. Today we got something special going on. Right now I'm working with Oyuki Gomez. Right now we got a project going on. We're working with Papa. We're going to help him to add a few things that hopefully will make him get more subscribers. We're going to leave his name on the channel so you can check it out. Please don't forget to subscribe and share the videos. I just wanted to thank you guys for helping me to set up my channel like a real pro. So in exchange, I will show you guys how to cook like real pros too. Thank you. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.